En el PP, hoy podemos apoyar una nueva colaboración institucional entre el gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal. En esta administración estamos realizando acciones extraordinarias para que nos hagan los proyectos objetivos del municipio. Señor gobernador, resuelvo por parte de los representantes, nuestro agradecimiento más sincero por la importancia de hoy, así como el conocimiento a su mayor compromiso con el deporte y con los ciudadanos. En total se invirtieron 38 millones de pesos, es una inversión importante y esto es parte del esfuerzo que hacemos para seguir promoviendo el deporte, para promover las actividades familiares, para que unidades deportivas, parqueos y espacios educativos sean aprovechables y necesitamos por todas las actividades.